Muchas gracias, muy buenos días. Siempre es un gusto estar en un foro de compañeros, compañeras, de colegas, de las autoridades electorales y sobre todo un contexto inmejorable aquí en el que se pueden plantear diversas cuestiones sobre las experiencias propias de cada uno de los órganos electorales de las entidades federativas que componen esta cuarta circunscripción, pero además poder compartir no sólo las experiencias, sino vislumbrar los retos que temas, algunos temas centrales tienen para el proceso electoral de 2018 que sin lugar a dudas este tipo de encuentros bajo la iniciativa de la Sala Regional de la Ciudad de México y de la magistrada y los magistrados que lo integran, el magistrado presidente Armando Maitret, el magistrado Héctor Romero y la magistrada María Silva, pues es de gran utilidad este tipo de encuentros porque nos ayudan a poner sobre la mesa una serie de cuestiones, pero también nos contribuyen a la reflexión común para poder tener algunas conclusiones sólidas que fortalezcan el ejercicio de nuestras funciones. Tengo entendido que este foro tiene una dinámica más bien de dialéctica, es decir, se ponen algunas cuestiones sobre la mesa y se va privilegiando el debate y los puntos de vista que cada uno de las compañeras y compañeros de las OPLES y de los tribunales electorales locales van planteando sobre el tema. Desde luego, debo agradecer, antes de hacer un planteamiento inicial sobre esta temática, la generosa invitación de la magistrada Mónica Soto, magistrada de la Sala Superior y de la magistrada presidenta Yanín Otalora Malasís. Y desde luego, agradecer la anfitrionía del magistrado presidente de la Sala Ciudad de México y de los magistrados que integran esta Sala Regional Hermana. Y desde luego, con esta generosa moderación de María de los Ángeles Olvera. Como todos sabemos, el 2014 planteó un gran reto para la justicia electoral, pero sobre todo para el régimen sancionador electoral. Yo creo que hoy, en este momento, tenemos ya experiencias de este producto, la reforma 2014, casi en todas las entidades federativas, en este nuevo modelo, el régimen sancionador, donde ahora los tribunales electorales y en el ámbito federal, la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han instrumentado esta reforma 2014 con el régimen de resolución en sede judicial de estos procedimientos. De tal manera que hoy podemos hacer ya, a casi tres años del inicio de esta implementación, de este nuevo modelo del régimen sancionador, bien podemos hacer un corte de caja con una perspectiva, no sólo del ámbito federal, sino también con perspectivas y experiencias del ámbito local. Que conjuntar estas experiencias, tanto del ámbito federal como del ámbito local, creo que es muy importante, porque en el ámbito federal, creo que esto va por dos líneas, como ustedes bien saben, los asuntos que llegan vía JRC a las salas regionales, en donde se revisan las resoluciones de los procedimientos especiales sancionadores de los tribunales electorales locales, por una parte, y las resoluciones de primera instancia de los procedimientos especiales sancionadores federales en la sala especializada. De tal manera que al día de hoy ya tenemos un cúmulo importante de casos, de experiencias, a partir de las cuales podríamos hacer un corte de caja sobre los avances, pero también sobre las virtudes, y hay que decirlo también en estos foros, sobre los problemas que esto tiene. Desde luego hay una serie de problemas que están en la sede legislativa, es decir, cómo perfeccionar o mejorar el modelo, bueno, quizá deba ser materia de una reflexión posterior, porque plantear aquí posibles reformas es mucho más complejo cuando la idea es que podamos tener, intercambiar una serie de experiencias a partir del modelo normativo actual, que es con el que vamos a trabajar, todo parece indicar, para el proceso electoral del 2018. De tal manera que en el ámbito federal, en los 2.000 expedientes que ha resuelto la sala especializada, podemos advertir ahí una serie de temáticas que muestran esta, podríamos decir, esta parte positiva de la reforma de 2014, o las virtudes de la judicialización del procedimiento especial sancionador. Una de estas virtudes, al menos es que se resuelven estos casos bajo los principios que orientan a la función judicial, por una parte. Por otra parte, la consistencia en las sentencias o en las resoluciones van generando certidumbre jurídica con resoluciones judiciales, se van generando criterios interpretativos a través de las sentencias, que esta reiteración de criterios va generando certeza jurídica respecto a lo que está prohibido y permitido en el juego democrático. También ha descargado, en parte, al Instituto Nacional Electoral y a las OPLES de la resolución de estos asuntos. Si ustedes revisan las estadísticas del tiempo que le dedicaba el Instituto Nacional Electoral en su Consejo General a resolver estos asuntos, creció de manera muy importante desde el 2009 al 2012 el número de horas que le dedicaba el Consejo General. Más o menos el 60-65% del tiempo efectivo de las sesiones de los Consejos Generales era para discutir los asuntos de resolución de los procedimientos especiales sancionadores durante los procesos electorales. De tal manera que esas discusiones se hacían, además, mucho más complejas, porque el denunciado y el denunciante, algo que no se ha visto en ningún esquema de un procedimiento parecido en ninguna parte del mundo, es que participaba el denunciante y el denunciado en la deliberación de la resolución, porque los representantes de los partidos políticos forman parte del Consejo General y tienen derecho a voz. Por lo tanto, argumentaban a favor o en contra de la determinación. O sea, el órgano que toma la decisión deliberaba, formaban parte de ese órgano, el denunciante y el denunciado, y deliberaban respecto a la decisión. Es verdad que no tienen voto, pero, como decía un viejo conocido del mundo electoral, que mejor le quitaran la voz a los representantes de los partidos políticos y les otorgaran el voto. O sea, es mejor que tengan voto y hay que mejor dejarles que ya no tengan voz porque las sesiones se vuelven eternas. Bueno, eso hacía precisamente que las partes estuviesen en la herradura, hacía que se volvieran eternas las sesiones en relación a un asunto específico. Pero, como ustedes saben, que los argumentos pesan, la fuerza de los argumentos en la deliberación también influía en la sentencia. Si bien es cierto que no tenían voto, lograban convencer y modificar los proyectos por la fuerza de los argumentos en la deliberación. Bueno, y luego se estaban engrosando asuntos con argumentos de los representantes de los partidos políticos, es decir, del denunciante o del denunciado. Bueno, intervenían en el órgano que resolvían. Creo que esa ha sido una de las tareas más importantes de la reforma, es decir, descargar de esa parte al Instituto Nacional de Arzoples, pero se les ha dejado la fase de instrucción. Es decir, como en este foro la idea no es reflexionar sobre las posibles reformas, sabemos que puede tener sus problemas. Si las medidas cautelares están en la OPL o deben estar en el tribunal, si quien conoce la suspensión provisional debe conocer de la definitiva, si en las teorías procesales vemos que el juez que conoce de la suspensión provisional, de la medida precautoria o de la medida tutelar, también se pronuncia en el fondo. ¿Qué tan conveniente es que lo tengan dos autoridades? Bueno, eso quizá sea motivo de muchas otras reflexiones en un futuro. Pero quizá lo que podríamos centrarnos aquí es cuál es el cauce que ha tomado el régimen sancionador electoral a partir de la reforma de 2014 con las experiencias que ya tenemos a casi tres años de su instrumentación. Lo que yo podría resaltar aquí como unas líneas generales para el debate y la discusión, porque creo que a partir de esta perspectiva que ha tenido hoy el nuevo régimen sancionador electoral, podemos abrir algunas líneas para la reflexión sobre temas específicos. Y concretamente es cómo el régimen sancionador electoral ha pasado de ser una facultad sancionadora, eminentemente sancionadora o puramente sancionadora, a una resolución por órganos judiciales en la que también se tutelan derechos humanos o derechos fundamentales. La orientación que tenía el régimen sancionador electoral pareciera que era únicamente la posibilidad de sancionar. Y no se vislumbraba que se tutelaran a partir de este régimen sancionador derechos fundamentales. La orientación que ha tenido el régimen sancionador electoral a nivel federal, y vemos algunos casos también en las entidades federativas, es que no sólo es una visión eminentemente formal de la imposición o no de una sanción, sino que podemos advertir en estos casos cómo se tutelan determinados derechos fundamentales. Principalmente, por ejemplo, los de la libertad de expresión o libertad de contenidos de los medios, que es la materia principal de la litis, en todos los procedimientos especiales sancionadores, estamos frente a aspectos vinculados con la libertad de expresión o con la información. Incluso cuando estamos frente a asuntos de informes de labores de servidores públicos, estamos frente a aspectos propios del acceso a la información pública, de la rendición de cuentas, es decir, todos los asuntos propios del régimen especial sancionador, del procedimiento especial sancionador, que tienen que ver con la propiedad de la libertad de expresión. Todos ellos están, de alguna manera, vinculados de manera directa o indirecta con temas de libertad de expresión. ¿Y cuál ha sido entonces el camino interpretativo o jurisprudencial que han adoptado los tribunales cuando analizan temas de libertad de expresión, ya sea en la propaganda impresa o en la propaganda a través de los medios electrónicos, radio y televisión, o a través de las redes sociales, que es uno de los grandes temas que tiene este aspecto del régimen especial sancionador vinculado a la propaganda política, o en los temas de los medios electrónicos tradicionales, como decíamos, la radio y la televisión? Es decir, ¿cuál ha sido el camino interpretativo y jurisprudencial que se ha adoptado en las entidades federativas, en las salas regionales, cuando resuelven estos asuntos vía JRC o en la sala especializada en los asuntos de su competencia exclusiva? Es decir, lo que sí podemos decir es que se ha privilegiado, no obstante que en todos los casos debe ponderarse el principio de equidad que debe prevalecer en la contienda electoral frente a la libertad de expresión, se ha generado una serie de criterios interpretativos para favorecer, por ejemplo, la libertad de expresión de los comunicadores, de los periodistas, de los columnistas, de las barras de opinión, incluso se han generado márgenes amplios de permisibilidad para la caricaturización de la política, caricaturizar la política que ha sido una de las prácticas comunes que se da en los procesos electorales, pero es una práctica además común de la vida política de este país. Imagínense ustedes poder entender el análisis político sin los caricaturistas de la vida política. Y muchas veces la caricatura dice más que mil palabras, pero si nosotros le aplicamos a la caricatura un canon de veracidad, pues obviamente va a encontrar muchos problemas. La caricatura exagera muchas veces la realidad. Trata de plasmar un hecho noticioso potencializando algunos defectos. Difícilmente puedo decir que ahí se cumple al 100%. Pero lo que hay detrás de la caricatura también es opinión. Y en esta diferencia que ha hecho la Suprema Corte de distinguir sobre opiniones y hechos, quizá es muy importante cuando estamos en estos géneros periodísticos que son muy complejos. Porque en estricto sentido, si nosotros analizamos la caricatura bajo un canon estricto de veracidad, pues podría actualizarse la calumnia en la gran mayoría de ellas. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo con la libertad de expresión y con ese género periodístico que es parte de la historia política de este país? ¿Cómo nuestras sentencias sí pueden tener un impacto en la forma en la que se está comunicando? Que creo que es, de alguna manera, el valor agregado que ha tenido a tres años de la reforma de 2014. Es decir, ¿cómo estas sentencias vienen impactando la forma en la que se está haciendo acción comunicativa? ¿Cómo se está haciendo la comunicación política hoy en día en las entidades federativas y en las elecciones federales? ¿Cómo estos criterios interpretativos han abonado a una determinada forma de comunicación política? ¿Por qué hoy los spots en televisión de los partidos políticos todos están subtitulados? ¿Por qué una sentencia de la sala especializada, al hacer un análisis de los déficits de la acción comunicativa con perspectiva incluyente y en clave de universalidad, ha determinado la importancia que tiene que los partidos políticos emitan una acción comunicativa incluyente también para las personas con alguna discapacidad, como es el caso de las personas con discapacidad auditiva, y a partir de esa sentencia se está generando una acción comunicativa diferente. Los spots ahora están en esta clave universal, hay muchos formatos para atender diversas discapacidades, pero al menos están atendiendo a un tipo de discapacidad cuyo porcentaje es de los más altos, según los estándares y las estadísticas sobre este tema. Es decir, las sentencias sí pueden transformar la forma en la que se está haciendo acción comunicativa, sobre todo cuando estamos frente a una relación de la comunicación con los derechos. Y esta orientación que ha tenido el régimen sancionador electoral, que no se vislumbraba en la reforma de 2014, ha sido tarea de los juzgadores, de las entidades federativas, de nuestros compañeros de las salas regionales, cuando revisan estos asuntos en JRC y de la sala especializada. Es decir, qué orientación se le ha dado al régimen sancionador frente a la libertad de expresión y frente a otro cúmulo de derechos, incluso de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad frente a la comunicación política. ¿Cómo se analiza hoy, por ejemplo, el tema de la violencia política de género? Una tercera vertiente. Libertad de expresión con libertad de contenidos. ¿Cómo se está hoy vislumbrando, analizando la participación de las personas con alguna discapacidad en el contexto de la acción comunicativa? Una tercera vertiente es el de la violencia política de género, por ejemplo. Hace cuatro o cinco años no nos deteníamos en analizar si la propaganda política, ya sea propaganda fija, impresa, en radio, televisión o en redes sociales, pudiese tener un contenido de violencia de género, por ejemplo. Hoy en la sentencia se están planteando estos aspectos como motivos de denuncia y lo estamos analizando, lo estamos pronunciando sobre ello. En la elección de 2016, las elecciones de las entidades federativas, Puebla, que es uno de los estados de esta circunscripción, uno de los aspectos reiterados en cúmulo de denuncias en los spots de televisión de ese proceso electoral para renovar la gubernatura era violencia política de género en la acción comunicativa de los partidos políticos. Bueno, o violencia política o exclusión de las mujeres en la propaganda de la OPLI, por ejemplo. Y en relación a los spots, la sala especializada empezó a tratar de ir generando, digo, las primeras sentencias, cuando uno se empieza a asomar a casos novedosos y uno las revisa tres años después, uno cuenta que quizá eran los primeros pisos o los cimientos de algunos criterios que hoy se pueden abordar con mucha más holgura sobre estos temas de violencia política de género. Y en el 2017, en los procesos electorales que acaban, que siguen en curso, pero ya en la fase de impugnación, en estas elecciones que acaban de pasar, del 2017, pudimos advertir otro tipo de casos con otros elementos mucho más sofisticados de violencia política de género, pero también que reafirmaban los estereotipos de inequidad o de desigualdad entre hombres y mujeres. Es decir, cómo para la utilización del marketing político se toman algunos elementos propios del contexto y se llevan estos elementos a los spots o a la propaganda fija. La mujer, poniendo a la mujer en una condición de desigualdad, haciendo alguna parodia o alguna actuación respecto a la sumisión de la mujer, pero con el objeto de obtener adeptos. Es decir, como una estrategia del marketing político. Tomar el contexto cultural y social para hacer marketing político. Y ahí la sala especializada ha establecido un criterio en la que no se pueden reafirmar estos estereotipos de desigualdad que generan inequidad en la propaganda política de los partidos políticos en radio y televisión, porque están utilizando tiempos del Estado que se les asigna para determinados fines y que en ello, en el cumplimiento de estos fines, no se puede hacer, por ejemplo, apología a la violencia, pero tampoco se puede generar un discurso discriminatorio, por ejemplo, que diríamos frente a un discurso de odio, por ejemplo, en la propaganda política o en los spots de radio y televisión, y de igual manera, cuál es el pronunciamiento del órgano jurisdiccional frente a determinada propaganda que infravalora la posibilidad de que la mujer participe en la vida pública. Bueno, esa es una tercera vertiente. Se han generado una serie de casos que pueden ser en este foro materia de análisis y de reflexión, sobre todo frente a los retos que tiene este tema de la violencia política de género en la comunicación política, en la propaganda política electoral para el proceso electoral de 2018. También se ha generado un cúmulo importante de criterios interpretativos en relación a la protección del interés superior de la niñez. Este es un tema muy importante, porque hace dos años nadie analizaba de qué manera estaban participando las niñas y los niños en la propaganda política. La sala especializada tuvo un primer caso en los procesos electorales del 2016, en el que había un planteamiento, era materia de la denuncia, y teníamos que pronunciarnos sobre ello, si estaba justificado que determinados niños aparecieran en una propaganda política sin el consentimiento de los padres o en otros spots en un contexto de violencia. Es decir, fíjense de qué aspectos estamos reflexionando hoy en el régimen sancionador electoral que no habíamos reparado en ellos hace algunos años. Pero esto ha sido precisamente de la labor interpretativa de los órganos judiciales que estamos a cargo de este régimen especial sancionador. Es decir, que se pueden resolver estos asuntos bajo los principios que orientan la función judicial y en las que se tiene que ponderar el cúmulo de derechos que están presentes en la propaganda política como tal. En el 2016 se empezó a edificar algunos criterios interpretativos en relación a la aparición de niñas o niños. Y nuestra reflexión, a partir de los motivos de denuncia, desde luego, era qué justificación hay para que una niña o un niño aparezca en un spot político. ¿Por qué hay que vincular a un niño a temprana edad a una ideología política cuando no tiene la madurez suficiente para adherirse a una posición o ideología política? ¿Se le puede vincular a un menor de edad de por vida a una posición política ideológica que puede incluso condicionar su derecho de afiliación o en su vertiente negativa de derecho de no afiliación o de no coincidir con determinadas posiciones ideológicas? Si sí, si la respuesta es sí, si pueden aparecer, bueno, ¿bajo qué parámetros debemos proteger su aparición? Únicamente la protección del uso de su imagen, como se hace en la propaganda comercial, o hay que poner algunos elementos reforzados en virtud de que se trata de propaganda política en donde no sólo está en juego la imagen del niño, sino su vinculación a una fuerza política a temprana edad. Entonces, ¿qué requisitos tenía que tener? Y empezamos a construir, a través de las sentencias, algunos elementos que desde el 2016 al 2017, algunos de estos elementos se han venido modificando, a partir de las revisiones, desde luego, que ha hecho sobre este tema la Sala Superior. Y hoy en día, tal y como está, es que se requiere el requisito de padre o madre, alguno de los dos, al menos algún consentimiento de padre o madre, tal y como está el criterio al día de hoy, el criterio firme, el último criterio de la Sala Superior sobre este tema, que se requiere la opinión del menor, desde luego, si tiene la edad suficiente para poder emitir una opinión, desde luego, a muy temprana edad, es muy difícil que una niña o un niño pueda emitir una opinión. Esta opinión debe ser acorde a su edad, a su desarrollo cognitivo y a su madurez, es decir, no se le puede pedir la opinión de igual manera a un niño de 8 años que a un niño de 14. Un niño o una niña de 14 años puede entender de mejor manera su vinculación en un spot a una fuerza política y un niño o una niña de 6 años quizá pueda entender de diferente forma de que, además del consentimiento del padre o madre, o quien ejerza la patria potestad, o como esté integrada la familia, sabemos que hay muchos tipos de familia, en la última clasificación que hizo el legislativo, llegó a 19 modalidades de familia, es decir, padres solteros, padres solteros, abuelas que se hacen cargo del nieto, es decir, hay 19 modalidades de familia como tal. Bueno, y además que no se encuentre el niño sujeto a un contexto peyorativo, es decir, que no se afecte el contexto de la publicidad, la dignidad del menor. Es decir, no obstante tengamos los consentimientos y la opinión del menor, pero si el contexto es negativo, de violencia, o como tuvimos en el 2016, en el caso de Veracruz, una serie de niñas que aparecían en mítines políticos, pero porque iban con sus madres a los mítines políticos, y aparecían esas imágenes de las niñas y había un discurso en contra de la pederastía. Se criticaba a uno de los candidatos por un tema de pederastía y se tomaba estas imágenes de las niñas que estaban ahí en los mítines políticos, incluso algunas de ellas cuando se acercaba a la madre a saludar al candidato, y el candidato no solo saludaba a la madre, sino también saludaba a la niña, con un impacto, desde luego, de campaña negativa respecto a la pederastía. O sea, imagínense el impacto que tiene esto para la menor, que no está en un contexto de ese delito, que tampoco ha sido víctima de ese delito, pero se le está asociando la imagen de un aspecto de marketing político con un candidato al que se le está criticando sobre el tema. A esa niña, que tiene una vida normal en su comunidad y tal, no se le ha pedido su opinión de aparecer en un spot en el que aparezca en un contexto peyorativo, ni a la madre. ¿Y qué sucede en esos casos? Bueno, en esos casos nosotros hemos dicho que no se puede tomar estas imágenes para exhibir a una persona en un contexto que no es favorable para su desarrollo y su integridad, o que puede tener alguna afectación a su imagen o a su desarrollo integral como tal. Bueno, el tema de niñas y niños, déjenme decirles que en el 2015 no se presentó ningún asunto de esta naturaleza, no obstante que los niños y las niñas han estado siempre en la propaganda política, como han estado en la publicidad comercial. Es esta teoría que la jurisprudencia norteamericana le ha llamado el poster child, es decir, el utilizar a los niños para recaudar fondos o para vender. Pero principalmente el poster child en la jurisprudencia norteamericana y las prohibiciones que tiene el poster child en el derecho comparado es precisamente no utilices a un menor de edad con alguna discapacidad, por ejemplo, para recaudar fondos. ¿Y cuáles son estas prohibiciones que ha tenido en el ámbito civil o en el ámbito del derecho a la imagen, en el ámbito comercial, estas restricciones de los tribunales respecto a la utilización de los menores de edad, por ejemplo? El caso mexicano, no teníamos casos judiciales o precedentes sobre este tema y los primeros casos los empezamos a resolver en el 2016. De tal manera que los lineamientos que hoy rigen, al menos para radio y televisión, de la aparición de niñas y niños en los spots políticos, pero que también es aplicable para la propaganda fija, porque muchas veces la misma imagen que se proyecta en los spots de televisión son utilizados para la propaganda fija. Es decir, seguramente serán temas que tendrán los tribunales electorales del país en el 2018. Y quizá los mismos consentimientos para que aparezcan en una campaña publicitaria integral, que abarca varios medios comisivos o varios medios de difusión, pues serán materia de análisis. Y para ello quizá pueda ser importante analizar y discutir cuáles son los alcances que tienen estos criterios interpretativos que han generado incluso que el Instituto Nacional Electoral, a partir de estas sentencias, haya emitido unos lineamientos sobre esta materia. Bueno, el tema de las redes sociales, un quinto aspecto que está relacionado con los derechos y la comunicación política. Es decir, el usuario de estas redes sociales, que es un ciudadano, una persona física, que decide interactuar en la política y pone tweets cuando muchas veces podríamos decir que el tiempo de veda, lo tenemos claro, las autoridades electorales, pero quién sabe si lo tenga claro toda la ciudadanía. Es decir, que estamos en periodo de reflexión y en qué momento empieza el periodo de reflexión, cuándo termina el periodo de reflexión y los ámbitos de permisibilidad o de prohibición. Es verdad que los partidos políticos tienen ahí una carga mucho más severa, pero la ciudadanía en general o un usuario de estas redes sociales, pues a veces no tiene, además de las complejidades que tiene la utilización de las redes sociales, es decir, la complejidad que tiene de identificar al usuario, cuál es su domicilio, por qué emitió esa opinión, es decir, entramos a un terreno sumamente peligroso cuando queremos controlar las expresiones de las redes sociales. En un principio, cuando tenemos un asunto de redes sociales y vemos la expresión o el video que está ahí, y por muy complejo que sea y que en un análisis del fondo pudiésemos decir estas expresiones podrían ser calumniosas o no, lo cierto es que cuando empezamos a construir el camino para llegar a ello, nos damos cuenta de las grandes complejidades que tiene tratar de controlar un mundo virtual, sumamente complejo. ¿Quién es el usuario? ¿Dónde vive? Es sumamente complejo. Bueno, hay una serie de retos también, ustedes conocen las sentencias que se han emitido sobre este tema, son materia de discusión, claro que sí, es un tema además novedoso, creo que es un tema que vamos a seguir discutiendo después del proceso de 2018, nos dejará con seguridad grandes experiencias porque la política y el marketing político hoy se está haciendo ahí, en las redes sociales. Las redes sociales juegan un papel muy importante para poder llegar a otros sectores de la población que los medios convencionales como la radio y la televisión ya no están abarcando. De tal manera que ahí se va a generar propaganda política y eso nos pone un reto importante porque esta es una competencia que depende de la elección. No hay competencia exclusiva en materia de redes sociales para la sala especializada. El tema de redes sociales se ve tanto en el ámbito local como en el ámbito local y por ello tenemos un cúmulo de sentencias en las salas regionales sobre redes sociales como en las salas especializadas y en los tribunales electorales de las entidades federativas también. Bueno, mi intención es poner algunas líneas de casos o de vertientes sobre la mesa para motivar a hacer algunas reflexiones a partir de estas vertientes y de estas líneas. También hemos establecido un cúmulo de criterios interpretativos por ejemplo sobre el uso de la imagen ya no de niñas y de niños sino de personas que aparecen en los promocionales políticos sin su consentimiento. El derecho a la imagen a la honra a la reputación pero principalmente el derecho a la imagen cuando se toma la imagen de ciudadanos que van en la calle o que están en un mercado es decir de qué manera esas son accidentales forman parte del público como cuando se hace un paneo en un estadio alguien que asiste a un estadio y de repente aparece en un paneo en la tele no puede decir me han vulnerado mi derecho a la imagen está en un acto público ha decidido ir a un foro público y en un paneo pues aparece su imagen evidentemente porque forma parte de ese público pero qué pasa cuando es preponderante la imagen es decir cuando aparece en un primer plano y cuando además pues como sucedió en un caso de Nuevo León una de las personas que aparecía era una líder de su comunidad del partido contrario qué manera de confundir al electorado cuando esa persona esta señora era una líder importante de su comunidad de un partido contrario apareciendo en un spot del adversario pues genera una confusión en el electorado por el grado de aceptación social que tenía esta señora en un sector de su comunidad y en estos casos no sólo podemos analizar el derecho a la imagen de manera aislada sino tenemos que analizarlo con el derecho a afiliación en su vertiente positiva y negativa ahí tenemos dos derechos fundamentales de gran trascendencia y el del derecho a afiliación en su vertiente activa o negativa es lo que nos da la materia de pronunciamiento en el ámbito electoral porque también se discutía si esto era materia electoral que se utilizara la imagen en la propaganda política de un individuo cuando esto lo hacen las agencias publicitarias y que quizá eso pudiese estar en una materia diferente pero cuando el ciudadano viene aduciendo esto me vincula a una fuerza política lo que afecta también mi derecho a afiliación porque yo pertenezco a otra fuerza política o no deseo pertenecer a ninguna pero a estas no como este joven que apareció en la entrega del premio Nobel de la Paz no sé si ustedes recuerdan que es un joven que siempre protestaba por los desaparecidos de los 43 de Ayotzinapa y aparecía con una bandera de México en actos públicos cuando le estaban entregando el premio Nobel a esta señorita Mandala aparece con la bandera de México y luego toma el partido del trabajo esa imagen para hacer un spot político en donde aparece este joven en primer plano y construye un discurso en el spot en razón a esta protesta de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa el joven presenta una denuncia procedimiento especial sancionador que luego resuelve la sala especializada en donde dice yo no tengo nada que ver con ese partido político y está usando indebidamente mi imagen porque me está vinculando a su ideología partidista cuando es una ideología que no comparto en absoluto y por lo tanto no estoy dispuesto a seguir apareciendo en un spot del partido del trabajo porque no comparto la ideología de ese partido y no se me puede usar mi imagen vinculándolo a esa postura el planteamiento era el derecho de afiliación como tal la vinculación de la imagen de un individuo a un partido político y esta afectación a su vertiente negativo de no querer pertenecer a esa fuerza política que está utilizando su imagen bueno esto como les digo puede estar presente en radio y televisión pero también en estas propagandas integradas en donde las mismas imágenes que se utilizan para spots televisivos se utilizan para propaganda fija y un tema más que les he traído hoy aquí es el de las intervenciones telefónicas que ahí tenemos también una colisión de derechos muy interesantes la utilización de intervenciones telefónicas en la propaganda política principalmente en las redes sociales pero también en los spots de radio en la televisión la utilización de la transcripción de las intervenciones telefónicas en las notas periodísticas o en los portales de internet de los periódicos es competencia local o si la elección es local de eso y en el 2016 tuvimos un cúmulo importante de intervenciones telefónicas en los spots muy importante en Baja California en la elección de gobernador de Querétaro se puso de moda poner en los spots intervenciones telefónicas curiosamente en el 2017 en ningún proceso tuvimos ya intervenciones telefónicas en la propaganda política curiosamente y es ahí donde digo cómo las sentencias pueden orientar el sentido de la acción comunicativa en el 2017 y 16 emitimos una serie de criterios prohibiendo de materiales ilícitos en la propaganda política a partir de la teoría de la no utilización de los frutos del árbol prohibido es decir si es ilícito el árbol todo lo que surja del árbol pues lleva un contenido ilicitudo porque el partido político decía o los partidos políticos decían no es que es un hecho noticioso yo lo tomé del portal de tal diario nacional que fue el que dio la premisa sobre el tema y como está en su portal yo la tomo y la hago en mi spot pero la ciudadanía ya la conoce por lo tanto pareciera que este argumento es lo he pasado por un filtro de lo ilícito lo he pasado por un filtro de ilícitud por el simple hecho de que la ciudadanía lo conozca es decir todo aquello que la ciudadanía conozca se convierte ilícito pero esto también tiene un problema el derecho a la verdad es decir el contenido de esas grabaciones debe conocerlas la ciudadanía sí o no bueno si las conoce a través de las noticias los periodistas están haciendo su trabajo pero puede un partido político en los tiempos del estado o en su propaganda política tomar elementos ilícitos para el marketing político porque ¿qué tendríamos que decir frente a un periodista que está utilizando este elemento que sabemos que es ilícito el periodista diría con independencia de su ilicitud lo que yo estoy haciendo es un trabajo periodístico de relevancia o de interés general el tratamiento frente al sujeto que ese es otro de los grandes temas que tiene el régimen especial sancionador el tratamiento del caso conforme al sujeto que emite la opinión o el que comunica el hecho es totalmente diferente ¿qué pasa si es una noticia como los portales de internet que dicen es que me llegó a la redacción una intervención telefónica y lo único que yo hago es comunicarla bueno ahí entraríamos a un tema diferente si el periodismo puede también difundir o no cuestiones ilícitas el criterio que nosotros hemos tomado es que el partido político no puede tomar para una estrategia política elementos que tengan ilicitud cualquier elemento que pudiese tener un origen ilícito como tal y bueno quizá ello generó una vez que hemos optado por ese camino recuerden ustedes que todos los caminos de la jurisdicción sobre temas novedosos admiten discusión esto es así hay que decirlo con toda la sencilla y la honestidad del mundo todos estos criterios hombre pueden ser sujetos de debate de discusión y tal pero una vez que hemos adoptado este criterio y lo hemos reiterado en los siguientes casos hemos generado certidumbre ya sobre lo que está permitido y lo que está prohibido y en el 2017 no tuvimos ya ni un solo caso de intervenciones telefónicas en la propaganda política es verdad solo cuatro procesos electorales en el 2018 las reglas no están escritas y quizá para el martes político digo y para las sorpresas que nos pueda dar la propaganda política a través de todos sus medios comisivos y por ello celebro que sea en foros como estos en los que podamos discutir al menos estos elementos que yo ubico de trascendencia para el régimen especial sancionador y que a partir de ahí si ustedes así lo disponen o los demás temas que sean de interés desde luego también privilegiando a partir de la participación que tienen las OPLES en el régimen sancionador es como entendemos el debido proceso o la vida integración del expediente frente al régimen sancionador electoral como pueden ustedes darse cuenta son grandes los retos que tiene nuestro modelo son grandes los retos que tienen las autoridades electorales pero también creo que es grande la vocación democrática que está presente en estos encuentros muestra de ello es la importante participación de ustedes y aquí muchas gracias por su asistencia y sobre todo por su paciencia muchas gracias aplausos